Hola amigas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues el maquillaje que os traigo en el día de hoy ha sido uno de los maquillajes que más ha gustado en Facebook y yo creo que entre las razones ha sido por el uso de la BB Cream perdón, de la CC Cream, que manía, que manía, que manía, disculpadme Entonces, pues nada, intenté subirlo el otro día pero tuve problemas con el editor y por eso pues me veis con, bueno, mis amigas de Facebook mis amigos de Facebook a los que tanto les gustó me veis ahora con otra ropa si bien con los mismos complementos e intentando pues que hacer el paso a paso de este maquillaje para que a quien le guste ponerlo en práctica pues lo vea, pues eso, en el paso a paso no me entretengo más porque no quiero que se haga muy largo el vídeo veréis que al final del vídeo he tenido que dar una explicación que, en fin, y es que es algo con la cara totalmente hecha ya y es porque he tenido un problema con la cámara así es que, no obstante, quedan explicados absolutamente todos los productos que llevo los ojos se ven paso a paso pero el resto de la cara he tenido un problema con la cámara por eso pues lo he atribuido un poco a que el vídeo se haga un poco más cortito y así pues me voy acostumbrando a que no os aburráis con mis vídeos y me vais a perdonar de verdad por este pequeño lapsus que he tenido con la cámara el caso es que todo queda explicado, de verdad, os lo prometo en fin, que si os gusta el resultado pues que os quedéis, que os invito, de verdad, con todo gusto a que veáis el paso a paso de este maquillaje un beso muy fuerte y os dejo con el paso a paso hasta luego bueno, pues si os ha gustado el resultado del maquillaje y queréis quedaros a ver el paso a paso vamos a la realización del mismo en primer lugar os voy a decir lo que llevo en la cara para acortar un poco, ya sabéis, como siempre lo que me he puesto en primer lugar, ante todo y sobre todo después de mi crema hidratante es el High Definition Elixir de Muffer, de Make Up For Ever para que las ojeras las tenga jugosas y se mantenga el agua y la hidratación en ellas después me he puesto como últimamente hago el corrector uno de los correctores de esta paleta de Coastal Essence en concreto, ya sabéis este que es anaranjado este, no lo veis anaranjado pero sí que lo es mi cámara es que hay veces que desvirtúa los colores para que la ojera que la tengo un poquito oscura pues se quite esa oscuridad disculpadme porque estoy un poco obtusa con esto de las tormentas y demás de aquí, de donde vivo la verdad es que tengo la cabeza un poco así bueno, y después lo que me he puesto ha sido la Lumi Magic de L'Oreal por supuesto que no puede faltar en ninguno de mis maquillajes bueno, ahora entonces lo que voy a hacer va a ser utilizar pues una de las grandes estrellas que ya he mencionado en el vídeo del análisis de las CC Cream o en favoritos de mayo 2013 CC Cream y va a ser en este caso porque una tiene que ser la de Ainhoa ¿bien? entonces me voy a poner como ya os he explicado me pongo un poquito en la mano y la extiendo con las manos puesto que así lo indican las instrucciones de este tipo de productos me pongo una cantidad que yo vea apropiada si luego veo que necesito más pues incidiré más como se trata de un look de noche no olvidéis si lleváis algún tipo de moño o algún tipo de recogido vaya también pasaros por las orejas así como también extenderlo por todo el cuello y también por el escote si lleváis bueno pues como veis ya de por sí voy a ponerme un poquito más a terminarlo yo por mi parte creo que creo que ya está ahora el siguiente paso es la prebase para los ojos no me voy a poner en esta ocasión prebase en los labios y luego cuando llegue el momento ya os explicaré el por qué la verdad es que no estoy muy hidratado porque todas las noches me estoy poniendo una barra de un bálsamo en barra quiero decir que de la marca Eucerin y los tengo bastante bien por lo tanto no veo necesaria la necesidad de utilizar bueno voy a utilizar en esta ocasión como prebase de ojos la de Urban Decay que sabéis que a mí es la que más me gusta y puesto que es un maquillaje de noche y pretendemos que nos dure más la sombra en los ojos pues esta me garantiza ese resultado aparte ya sabéis que las prebases sirven sobre todo para aquellas personas que tenemos los párpados grasos para absorber esa grasa y con ello que las sombras nos duren más tiempo que no se nos formen los pliegues a la a la altura de lo que es la cuenca y también que los colores que pongamos se resalten mucho más porque hay determinados colores que si se ponen directamente sobre la piel pues no se notan y con las prebases ese color que te gusta puedes conseguir resaltarlo mucho más voy a hacer un ojo en vuestra presencia voy a maquillar un ojo en vuestra presencia y si os parece me hago el otro en privado para ir un poquito más rápido bueno pues vamos a ver mientras que se secan la prebase de los ojos os voy a decir la paleta que voy a utilizar en esta ocasión que es la de Sephora que se llama Moonshadow Bucket Palette y que la tenía un poco arrinconada porque se trata de una de una paleta la verdad es que ve colores con mucho muy muy luminosos con mucho shimmer y que no es habitual en todo tipo de maquillajes este me gustaría enfocarlo pues para un maquillaje de un evento un maquillaje para un evento especial puede ser una cena puede ser una boda en fin algo muy especial y por eso quiero que quede siendo un ahumado porque no va a dejar de ser un ahumado pero que sea sutil y que no sea cargado bueno pues los colores que vamos a utilizar en este caso son este que es blanco este que es blanco este que es perla es un perlado y este que es un negro con destellos plateados o este que es plateado vamos plateado más que perlado plateado perdón bueno vamos a coger una un un pincel para sombras este es de los antiguos de Deli Plus que a mi me funciona muy bien y lo primero que vamos a coger va a ser el color blanco de esta paleta y para dar luminosidad al ojo nos lo vamos a hacer vamos a aplicar en lo que es en la el lágrima y un poquito subido hacia arriba y también un poquito por las pestañas inferiores incluso si me apuráis como tienen tanto shimmer si os apetece más luminosidad que a mi para la noche no me parece nada desapropiado también podéis incidir en los brillantitos o que tienen este tipo de sombras aplicando primero un mixi no perdón el producto este que hay de Too Faced para para poner pigmentos y que ahora no recuerdo su nombre lo siento bueno le damos la vuelta al pincel puesto que solamente hemos utilizado una parte y nos vamos por el color plata y primero a toquecitos y luego ya arrastrando el producto hasta la cuenca nos vamos hasta el final del ojo y lo incorporamos al blanco solo hasta lo que es la cuenca no más y luego con la puntita nada más nos vamos también a poner debajo del ojo y así conseguimos una mayor luminosidad como veis se ve un ojo muy muy luminoso bien y ahora con un con un pincel tipo boli este es de Eva Eden que me encantan los estos pinceles de Eva Eden para mi son los mejores en tipo lápiz de verdad cogemos el negro con destellos plateados que es este de aquí y nos hacemos con el ojo relajado sobre todo las que tenemos el ojo encapotado un un hacer un hacer aplicando producto llevándolo también un poquito hacia el centro del ojo a modo de delineador y con ello pues ponemos producto en lo que es la cuenca aplicamos la cantidad que nosotros veamos oportuna y luego nos bajamos para las pestañas inferiores también bien una vez aplicado el producto cogemos un pincel para difuminar que por ejemplo puede ser este que es de Sephora y lo que tenemos que hacer es pues nada difuminar todo este este color negro hasta que desaparezca lo más posible las rayas de separación así es que comenzamos y esto es como es cuestión de difuminar 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 y difuminar hasta que consigamos el resultado que queremos pues me vais a permitir que lo haga y ahora mismo vuelvo hasta ahora bueno y así queda el difuminado si os parece que o os apetece que el negro sea más acentuado os ponéis más negro yo para mí así lo veo perfecto no necesito más veo que es un ahumado que no deja de ser un ahumado pero en fin sutil vamos a llamarlo así bueno como toque especial de este maquillaje que me lo he inventado yo es que como color de transición en vez de usar pues un color carne puesto que es una noche es un maquillaje destinado a una noche especial a una noche de un evento importante lo que vamos a coger va a ser con el mismo pincel que hemos aplicado las sombras en el patado móvil vamos a coger la sombra plateada y justo donde donde termina esta raya que todavía se ve vamos a aplicar con suavidad el plateado también dándole forma a los y así terminamos de que de dar pues mayor degradación que no se quede tan marcada la la sombra negra veis como ya está como más degradado el color lo que sí que hacemos es darle forma como ya sabéis que a mí me gusta eso ya cada cual a su gusto y luego para el final para así dar luminosidad al arco de la ceja yo voy a coger de la paleta de slick la o natural el blanco que lleva que me gusta mucho es uno de los blancos más bonitos que que he visto que he visto y vamos a cogerlo y lo vamos a poner justo debajo de la ceja para iluminar y también intentamos integrar ese blanco con el plateado con el plateado que hemos puesto de manera que se integren los dos tonos bien una vez que ya están puestas las sombras lo que vamos a hacer ahora es delinear el ojo y para ello lo que vamos a hacer es coger o yo voy a utilizar el gel y el inner de essence que es el que más me gusta y en esta ocasión en vez de utilizar un pincel biselado voy a utilizar este pincel que me es que lo he utilizado para otro look perdonad y bueno pues es de Kiko es el el 402 y para este tipo de gel inner que yo pretendo va a mi me gusta más entonces vamos a ver si sale bien empezamos desde el centro de todas maneras si vosotros os sentís más cómodas con otro tipo de delineador pues adelante yo es que veo que para un maquillaje de noche a mi me gusta más el delineador o en crema o líquido llegamos hasta el lagrimal y hasta el final del ojo y en el final del ojo lo que hacemos es marcar rabillo y unir y el triangulito que hemos hecho pues rellenarlo bien sobre todo para que las pestañas no no se vean claras y lo bajamos también un poquito hacia abajo ¿veis? entonces cogemos un pincel también tipo boli o un pincel para para difuminar y difuminamos esta raya negra y la extendemos hacia abajo hacia el lagrimal quiero decir lo más difuminada que podamos y ahora con un lápiz de color negro pues por ejemplo un col preferiría un col para que sea suavecito yo voy a utilizar en este caso este de de Rimmel de la colección esta de Kmart Kmos que salía en la colección de Kmos y voy a a pintarme la waterline tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo y también manchando el nacimiento de las pestañas y uniéndolo a lo que es el lagrimal si preferís más luminosidad en lo que es el maquillaje pues en vez de poner la línea de agua en tono oscuro la ponéis en un tono plata también que no quedaría mal o incluso en un beige para dar mayor luminosidad al ojo bueno mientras que se seca el eyeliner lo que vamos a hacer van a ser las cejas y para las cejas yo lo tengo claro que hoy he vuelto a la paleta de Natural Ages de Too Faced y a la Velvet Revolver que es el color más parecido a mis cejas entonces voy a coger un pincel biselado normal y me voy a a maquillar las cejas al ser un maquillaje de noche aunque a mi no me gusten las cejas las cejas muy marcadas pero no dejo de reconocer que merecen un poco más de atención y vamos a intentar pues que estén con los huequecitos cubiertos bien peinadas y y bien definidas con un límite sin pasarse sin pasarse porque a mi ya sabéis que las las cejas muy muy marcadas no me gustan la base de datos de virus perdona ha sido actualizada ya lo sabéis la base de datos ya ha sido actualizada bueno ahora lo que vamos a hacer es utilizar un fijador disculpadme que no lo he sacado ah sí perdón este de Art Deco y así tendremos la garantía de que durante la noche pues se nos queden las las cejas fijas las tengamos peinadas y con un poco de suerte inamovibles bueno pues antes de meterlo ya sabéis que mi costumbre es la de limpiarlo para que el producto no no se ensucie y ahora ya sí que podemos ir por las pestañas para lo cual voy a sacar el rechador estoy utilizando el de la Yoli Box porque me está yendo bien la verdad en este caso pues os digo lo mismo que en otros aspectos del maquillaje si entendéis que os apetece más pestañas postizas pues mejor pestañas postizas si no yo desde luego sigo con mi con mis pestañas normales con las las capas de rímel que sean necesarios en este caso como como mi favorita del mes de mayo también sigue siéndolo la la de L'Oreal la de efecto mariposa y pues nada me voy a aplicar la máscara de pestañas bien y así queda el el look en un ojo voy a hacerme el otro y ahora vengo vale hasta ahora bien pues veis que ya tengo los dos ojos realizados y el resto del maquillaje también la verdad es que se estaba haciendo un poquito largo el vídeo y no quería yo que se alargara más os cuento lo que me he puesto no obstante bueno como bronceador o como contorno he utilizado los polvos de sol de Deli Plus ya los conocéis y con una brocha con una brocha biselada me los he aplicado para contornear tanto en lo que es un poquito la frente como los pómulos como debajo de la mandíbula iba a decir papada de la mandíbula para contornear los lo que son los los volúmenes después como colorete he utilizado el el de Too Faced este es el más apropiado para mí para una noche de lujo como veis con una con una brocha en este caso la de Real Techniques y me ha quedado pues así de bonito como queda este este colorete que es precioso como iluminador que lo veis que es un iluminador precioso he utilizado el el Candlelight Glow de Too Faced que es una de mis últimas adquisiciones como sabéis que es en blanco y en rosa y con la F35 de Sigma lo que he hecho perdón lo que he hecho ha sido coger de la parte del centro para mezclar ambos colores y me lo he puesto en los pómulos como veis en los pómulos un poquito en la nariz en el centro de la frente en la en el arco de cupido y también en la barbilla y luego al final para matizar todo como es mi costumbre he utilizado los polvos de Kiko traslucidos a fin de que todo se matizara bien y que estos volúmenes estos colores estos estas iluminaciones salgan de dentro de la cara no 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 sea como algo vamos a ver en mi caso los polvos si me los pusiera al principio una vez puesta la base de maquillaje la BB Cream o la CC Cream y luego me pusiera todo lo demás el colorete el contorno y el iluminador he tenido la experiencia y a mi no me queda bien me queda como productos encima de otro por mucho que sean traslucidos mientras que llevo ya mucho tiempo que como la experiencia aquella a mi no me fue bien lo que hago con los polvos de Kiko es matizar todo el conjunto matizar bajar de volumen de manera que consiga que todo aquello que me he puesto tanto el colorete como los volúmenes como todo lo demás salga de lo que es la propia cara ese es el papel que yo para el que yo utilizo los polvos de Kiko no para sellar y mucho menos en la ojera puesto que estamos poniendo productos que nos permitan que esa parte quede jugosa y se mantenga jugosa la mayor parte del tiempo y en cuanto a la cara más bien conseguir un aspecto más natural vaya esa es mi experiencia en cada piel los polvos se utilizan o cada persona utiliza los polvos de una manera distinta de hecho yo en maquillajes públicos he utilizado los polvos tanto estos de Kiko como polvos sueltos para fijar pero en mi cara en concreto con mis características así he visto que quedan mejor los polvos de Kiko así doy respuesta a algunas personas que me han hecho ese comentario en alguno de los vídeos y en cuanto al labial pues el labial que me he puesto ha sido el de Chanel una muestra que tengo que es el número 34 que se llama Rouge Aloug y que tiene pues como un color coral aquí lo veis un poco más oscuro y así es como queda queda también es un poquito perlado con lo cual pues va creo que en consonancia con la cantidad de brillos que llevamos en ojos y en cara y bueno pues en fin me he puesto también ya los pendientes porque yo para mí ya estoy preparada para irme de fiesta donde quedamos porque con un buen en fin un bonito vestido y unos bonitos complementos el maquillaje ya está terminado así es que donde queráis quedamos a tomar una copa bueno una copa o un café o lo que sea una Coca-Cola o lo que sea de acuerdo bueno pues así termina el maquillaje de esta noche espero que os guste el resultado muchísimas gracias por vuestra atención de verdad y os espero en el próximo vídeo ojalá cuente con vosotros me encantaría de verdad un beso muy fuerte y que paséis buena noche hasta luego un beso muy fuerte un beso muy fuerte un beso muy fuerte Gracias.